6 canciones para llorar por tu ex a las 3 de la mañana en una fiesta 6. Acá entre nos, Vicente Fernández 5. Antes de ti, Montlaferte 4. Ya lo sé, Jenny Rivera 3. Aquí abajo, Cristian Nodal 2. Lo que construimos, Natalia Lafourcade Te vas, Juan Gabriel 2. Lo que construimos, Natalia Lafourcade